Que tengo que hacer la intro del videoblog, que son los 30 primeros segundos para que creas un poco de intriga y así la gente se ve el video, ¿sabes, no? Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Intentar cazar rebecos. Cazar rebecos en el Pirineo con el Aitá. ¿Merece la pena? Ha sido un día bonita, ¿no? Precioso día. Venga. Pirineo, jorjones. Como siempre, para arriba, no sabes que lo pare. Resoplando ya. Buenos días. Estamos aquí en Pirineo, tras los sarrios, con el jefe. Empieza la subida. Y da igual lo que entren es esto, Nacho. A ver qué tal el día. De tiempo parece que vamos a andar bien. Os vamos informando. ¿Lo ves, Pepe? ¿Ves los pinos del fondo? Está muy lejos, ¿eh? De la divisoria de lo de allá, pero... No lo veo, como siempre, al revés, confundido. Siempre en los peores sitios. No. Estamos poco a poco cogiendo altura. Y nada, comentar eso, que aquí estamos cazando el sarrio, que en la parte catalana también se llama Isar, pero en Aragón se suele llamar sarrio, que es básicamente el rebeco pirenaico. En España hay dos subespecies de rebeco, que es el rebeco pirenaico, en Pirineos, que también lo encuentras en la parte francesa, y el rebeco cantábrico, que está en picos de Europa. Y hoy estamos aquí, en Pirineos. En Aragón, en Aragón, y nada, con el jefe que lleva cazando aquí toda la vida, y a ver si tenemos un poco de suerte. Y ahora os sigo contando cosas, que me quedo sin aire. ¿Qué veis a la boca? Aquí va en el viso, a la izquierda de la nieve, hay una cabra con un cabrillo. Joder, no está lejos, ni nada. No. Me falta un poquito, eh. Ni bueno, ni malo. No es un serriaco, pero tampoco es ningún pingo, eh. A ver, ahí puede estar un bronce. Puede estar ahí justito. Pero, pues, no es mal serrio, ¿no? ¿Cuántos serrios has juzgado en tu vida? No lo sé, unos cuantos. ¿Qué es lo que te fijas para diferenciar un macho de una hembra y un rebeco pequeño de uno grande? Macho de una hembra, sobre todo en esta época del año, al color también. Y luego tienes que buscar el macho viejo que sea, más fajado, más contraste de colores, y luego que tenga pelo en el crin, pelo en el culo y en la crin. Y las hebras ahora ya son todas muy homogéneas, de color, muy homogéneas, y luego ya van con cabritos también. Ahí está uno. Ahí está, ahí uno hay un aquí con eso. Sí. Sí. Ah, no, no. Es el tercero por la derecha no es malo, es el tercero por la izquierda. Es muy abierto, eh. Es muy abierto, eh. Sí, es muy abierto. Sí, no es mal salido, eh. Este no es malo el que mira. Los perros están muy tranquilos. El que está mirando. Yo creo que es el que está subiendo por la izquierda, al piquito. El que está a punto de hacer viso por la izquierda. Félix. No sé si es de los dos, el de la izquierda, el que va a hacer viso. Acabamos de perder. Ahora ya no vemos al grande. Se nos han colado entre todos y es tan difícil juzgar los arrios que ya no sabemos cuál es el grande grande. Pues lo hemos tenido ahí, pero bueno, un poco paciencia y a ver si localizamos otra vez todos, los analizamos y con buena letra elegimos el grande que había. Hay una mancha de tierra ahí con dos marmotas, el que está de culo. Seguimos poco a poco subiendo, caza en primavera, me encanta. Buen tiempo, días súper largos y los animales son mucho más predecibles. No están como en el celo, corriéndose los unos a los otros, para arriba, para abajo, que lo mismo está aquí que está allá. Aquí si ves a un macho va a estar comiendo, va a estar sin hembras y se le va a poder hacer bien la entrada. Así que nada, vamos a seguir subiendo. Por aquí, por aquí, por ahí vamos, por un hambre o por una debilidad ya tremenda. Esto, señores, es el mayor descubrimiento que he hecho, bonito con tomate, tío. A ver. ¿Cómo lo ves? No. Se deja comer. Está más fresco, ¿no? Que el bonito con aceite, yo creo. ¿Qué es lo que más te gusta de la caza al rango? La grandeza del paisaje. ¿Y cuántos años llevas viniendo aquí? ¿Aquí? Pues, por lo menos, 40. ¿Y por qué vuelves siempre aquí? Pues, bueno, he ido a casi todas las reservas del Pirineo, pero esta es la que más cerca está de Bilbao. Tengo muchísimos buenos recuerdos de los guardas y de la gente, del pueblo de Hecho y de Alxó, que son básicamente cazados. Y me siento como en casa, por eso. Y el trofeo ya, para mí, es secundario. Es una experiencia de volver al Pirineo, subir estas montañas que conozco, recordar, estar con los viejos guardas, amigos. Eso es lo que más me atrae. Ha salido otro macho, pero no es el que hemos visto antes. Ese, lo que no sé si está parado aquí debajo, os habré yo un poco hacia allá. Félix, así, con el gorro ese, tienes un toque arguiñano. No sé, pero me dicen que me parezco arguiñano, ¿eh? ¿Te lo dicen? Joder, me han dicho cuatro o cinco. Algo sí te parece, sí. Ahora te veo. Estaba viendo yo, por de digo. ¿Qué? Que te estaba viendo así por la cama, de digo, joder, tiene un toque arguiñano de cojones. Este verano vino un comi-guan-so allí a las piscinas a hacer un poco de lo sé qué. Joder, macho, y me echó un sello y me dice, y ahora vamos a invitarla. Ya, va, ya que tenemos el honor de que nos acompañe arguiñano. Y me hizo salir ahí a hacer el teatro, ¿sabes? Un chiste de esos, ¿de arguiñano? ¿Te sabes alguno? No. Esto es la leche. El Instastories, el YouTube, el canal en inglés, en castellano, juzga a los bichos. No. No os hacéis una idea el curro que lleva todo esto. Así que, si no estás suscrito, tío, que es aquí abajo, es darle a suscribirse, que no cuesta nada, ¿eh? Por favor, suscribiros porque... No sé si os gustará mi contenido, ¿no? Pero me lo curro de cojones. Estoy ya aquí, reventado. Joder. Sí. ¡No! Música 10 de mayo y ya se ven hembras con los cabritos Preciosa, ahora estoy viendo una que está dándole de mamar al cabrito Música Hay algunas que todavía no han parido Eh, no coges uno de esos corriendo ni de coña De los pequeñajos Ten toda risa Música Aquí va la bombola del día Cuánta gente Bueno, que solo estoy yo Veis en la pedrera Mirad bien, eh Música 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 Es brutal, a mí me parece la zona más bonita de España El Perineo Y picos de Europa Y otro mucho sitio, la verdad es que nos gusta todo Pero esto especialmente está La libertad que transmite estas montañas es brutal Tenemos ahora un sarrio aquí debajo 90 metros 70 compensados Qué pena no tener el arco Tiene una entradita Música 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 Aquí estoy documentando la experiencia, foto, vídeo, la ostra, esto es un no parar, ¿eh? O sea, cuando grabo yo me doy cuenta que la peña que viene a grabarme tiene más moral que la ostra, porque no espero ni nada, solo hago correr y esto es una complicación. Estás apoyado fatal, vamos. Te abres la ceja así, bien seguro, chaval. ¿Estás practicando? Me pedí a la ceja, la... La ceja te la abres fijo así. Más cómodo, ¿verdad? Más cómodo. Y para el segundo tiro y para tal, mil veces mejor. Ahí tenéis la lección del jefe. Mil años cazando en la montaña, pero ha visto un tiro complicado y ha practicado para ponerse. Claro. Para que el día que te toque este tiro complicado de verdad, no estés inventando. Practicar, asegurarte, ver opciones y... Sí, genial. Es que es brutal cazar contigo, ¿eh? Uno aprende tantas cosas. Es... ¿Qué? No te quepa duda. Es impresionante, Nacho. La experiencia, ¿eh? Ahí está, ahí está. Pues ahí, de los dos. Bueno, pues que por fin hemos encontrado, hemos encontrado al Rebeco Ancho, que tampoco es un... ¿Qué? Que le hemos encontrado al Rebeco Ancho. Es un... No es un pedazo sardio. No, no es un pedazo sardio. Pero yo creo que de todo lo que hay por aquí es lo mejor, ¿eh? Muy bonito. Y había que tirarle porque se iba también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese sardio abierto, como hemos visto antes, es fino. Es fino. Pero... Pero de lo que hay aquí no es el mejor, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Bueno, bien. Bien, señores. Hemos visto que... Hace bastante tiempo, como había muchos, queríamos elegir algo decente. O bonito, por lo menos bonito, ¿no? Y... Y al final hemos elegido este. Y cuando hemos decidido que era este, ha desaparecido. Es el de antes. Como siempre, se jodió. Es el de antes. Se jodió, el sardio, ha desaparecido. Entonces, bueno, pues hemos hecho otro resecho, a ver si los encontrábamos. Porque veíamos a algunos jóvenes. Y... Y nos hemos metido donde teníamos que meternos. Y Félix le ha visto otra vez. Y yo ya estaba muy preparado. Y en el momento ya se estaban yendo, se estaban yendo. Y en el momento que ha hecho una paradinha, le he tirado. Y creo que le he enganchado bien. Dicen que está muerto. Está muerto, está muerto. Está muerto. Cuando Félix no duda, hay que hacerle casa. Bueno. Porque no se pone nervioso en la vida. En la vida, no. No. Ya tenemos el sardio. Cuídate que te queda ahí. ¿Eh? Un montón. Te da más vueltas que un tío vivo y no lo encuentro. ¿Eh? ¿Este es? Es, es. Es un sardio súper abierto. ¿Eh? Es un sardio muy abierto. No, este nos ha gustado mucho como sardio. Pues un sardio muy joven. Muy bonito. Falta. Falta grosor de años. Y como dice Félix, la reserva ha sufrido unos años de enfermedades, también de sobrecaza, en un momento sobre todo de trofeos y sobre todo enfermedades. Y esta reserva ha pegado un bajón, pero yo creo que se recuperará porque hay mucha caza. Lo que necesita es, pues, cuatro o cinco años de relajo. ¿Y vas a levantar la cabeza del Rubik o qué haces? Sí, tú me digas. Si quieres saco la foto así. Butardo, smoking ball. Butardo, les piquilín. Y quedando de sorda de jabalí. Butardo, les smoking. ¿Puedes explicar, Félix, qué estás haciendo? Pues estoy midiendo la longitud total. Bueno, es la biometría del sardio. He medido la longitud total desde el hocico hasta la cola. Luego la altura de la cruz y ahora el perímetro toráctico. Aquí estamos metiendo en la aplicación. Sí. Bacheo mayúsculas. Altura de la cruz. 75. Bueno, ya hemos tomado medidas de todo tipo para controlar un poco las poblaciones. Y ahora hay que sacar muestras de sangre, ¿no, Félix? Sí. ¿Has comido alguna vez marmota? No. Yo sí. Ah, hay como pollos, eh. En Mongolia. En Mongolia. Pero debe ser súper peligrosa las marmotas, eh. No, no, no. De comerlas. De comer, eh. Súper peligroso comer, eh. Sí. Porque transmiten todo tipo de enfermedades. De las ratas. De las más peligrosas. ¿Y qué se hace con estos tubos? Esto luego lo centrifugamos, sacamos los sueros, el glóbulo blanco, y eso se manda a analizar. Lo congelamos, y luego lo analizan y con eso van sacando todas las enfermedades posibles. Es una analítica completa de sangre. Porque nosotros ahora, como no se puede conservar completo, la sangre como tal, la centrifugamos, extraemos el plasma, y con eso lo congelamos y luego lo llevan a la Universidad de Zaragoza y lo analizan. Todos los animales que se cazan la reserva. Y con eso detectamos ya con anterioridad posibles, o las enfermedades ya que están, que están ya activas, o las ratientes que puedan tener. Seguimiento de hace muchísimos años y que se hace en todos los animales. Recogemos también una muestra de piel para controlar epizotías en la piel. Y luego también vamos a recoger el bazo, porque el bazo es un órgano en el que también se detectan rápidamente todas las enfermedades. Entonces, si hemos conseguido que no esté roto por el disparo, aquí lo tenemos. Un trozo, ¿no? Un trozo, ¿no? Sí, un trozo de bazo. Un trozo, ¿no? Y este órgano también. Oiga, oiga. Esto es bazo, bazo. A ser un órgano de los de los que filtran las toxinas, al igual que sucede con el riñón, enseguida se detectan las posibles enfermedades. La piel para parásitos y el bazo para enfermedades internas. Y ahora lo guardamos y esto todo lo congelaremos a posteriori. ¿Y PCR no hacéis o qué? ¿Eh? ¿La PCR no la hacéis? No. De momento. De momento no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira que lomito estábano. No, 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 no. Cuatro. Pe oneself, mi? No, no, no. Mis tres ontoRama. ¡Muy posibles! Félix, ¿cuántos años llevas siendo guía? 30 30 años 30 solo y acompañando a mi padre pues años antes pues casi 40 ¿Tu padre también era guía de...? Sí, mi padre empezó cuando se fundó en la reserva de caza en el año 66 creo que fue empezó ya el 66 sí, más o menos empezó ya él ¿Y qué es lo que más ha cambiado de la caza en general y de la reserva de los cazadores, de los animales ¿Ha cambiado muchas cosas? Pues yo creo que en esencia poco posiblemente los animales se han acostumbrado a ver más gente en el monte se ha mejorado un poco todo lo que es la tecnología tanto en rapas, como en armas, como en todo pero bueno, al final es una caza muy exigente hay que tener buenas formas físicas y hay que andar hay que moverte bien el campo y luego hay que disparar a una distancia muchas veces con disparos largos, rápidos o sea, sigue siendo una caza que en esencia se conserva su autenticidad y sigue siendo muy dura ¿Y lo más gratificante es ser guía? Los amigos que se hacen con la caza sin duda y no es porque estéis aquí vosotros lo digo cuanto el cariño del mundo yo si no fuera por esto ya posiblemente ya no cazaría y además como he tenido una edad y si no fuera por las buenas relaciones y las amistades que he hecho pues a lo mejor ya no estaría en este tema Se acaba de levantar un huracán que no sé si va a oír algo, ¿no? del final, pero bueno bien feliz, bien y además lo digo de corazón, ¿eh? o sea, es igual que me dijo tu padre joder, aunque no me sea por ría a vernos y por... ¿verdad? joder, joder, joder joder, 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 joder Señores, ¿cómo ha estado el día? Ya no sonríe nadie, macho. Bueno y bonito. Hemos visto muchísima caza, calidad buena, pero no excepcional, pero muchísima caza. Y ciervas también muchísimas por abajo y hasta una corza también. Y un jabalí en el camino. Un día precioso. Hemos repetido la foto que os vamos a compartir, la foto que hicimos, yo creo que en el 2000 era. Hace 21 años, de los tres juntos. Y a ver si repetimos muchas más. Venga. Bueno. Hasta luego. Gracias, Feliz. Gracias, Feliz. Gracias. Gracias, Feliz. Gracias, Feliz. Gracias. Gracias, Feliz.